Una prueba de conectividad, una prueba de transmisión de los resultados y al final ver cómo se comporta la plataforma automatizada del Consejo Nacional Electoral. Para eso hemos dispuesto 3.825 mesas electorales a nivel nacional, están involucrados los 335 municipios, tienen en cada uno de los municipios vamos a tener centros de votación para el simulacro, tenemos un total de 421 centros de votación, de los cuales 55 son centros pilotos. Estos centros pilotos tienen la mesa número 1 y la mesa número 2 con miembro de mesa, igual como van a funcionar el 8 de diciembre, y ahí es donde vamos a medir el comportamiento en los centros pilotos del Distrito Capital de los tiempos de votación de los electores y electoras en este proceso. Debemos recordar que el proceso del 8 de diciembre es un proceso que tiene 726 circuncriciones y en esas 726 circuncriciones hay 726 boletas diferentes y se votan, unos emiten, unos centros de votación o unas circuncriciones emiten desde 3 votos hasta 12 votos, que es el municipio Sucre del estado Miranda, por ejemplo, el municipio de Latillo emite 11 votos, el municipio de Baruta emite 8 votos y entonces así tenemos una gama que va desde 3 votos hasta 12 votos a nivel nacional. Entonces, el Consejo Nacional Electoral para este proceso, igual que para los procesos anteriores, mide los tiempos en que tarda el elector o el elector votando, haciendo esta selección de 3 a 12 votos. Nosotros mejoramos, después del simulacro, aquella fase del proceso de votación que debemos de mejorar y vemos el comportamiento de la plataforma automatizada del Consejo Nacional Electoral. También disponemos de centros de acopio, uno por lo menos en cada parroquia y la carga de cualquier acta automatizada en los centros de transmisión de contingencia que son las 335 juntas municipales que van a funcionar para este proceso del 8 de diciembre y las dos juntas metropolitanas electorales. El llamado entonces a todas las electoras o electoras a que acudan a los centros de votación a las 3825 mesas a votar, si tú no perteneces a ese centro de votación donde fuiste, puedes votar en la mesa 98 y 99, que son mesas dispuestas para que voten todos los electores y los demás electores votan en las mesas reales donde le corresponde votar en esos centros piloto.